La naturaleza nos habla, la estamos escuchando. Desde tiempos inmemoriales, los ríos han sido las venas de nuestro territorio, dándonos vida, sustento y belleza. En Chile, el Bío Bío es el segundo río más largo del país y uno de los más importantes. Tanto por su biodiversidad, como por el profundo arraigo cultural que representa. Actúa como un importante corredor biológico, conectando la cordillera con el mar, facilitando la movilidad de fauna y la preservación de especies endémicas. Sus aguas son indispensables para la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria de sus comunidades ribereñas, para quienes es un elemento crucial en la agricultura, la pesca y el turismo. El río Bío Bío es parte de nuestra historia. Es una entidad viviente, parte integral de la comunidad y de quienes somos. Para las comunidades mapuche, pehuenche y lafquenche, el río Bío Bío es también un símbolo espiritual y cultural. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, el río Bío Bío ha sido tristemente silenciado. Cuando le negamos su derecho a fluir, lo estamos silenciando. Cuando lo contaminamos, explotamos, degradamos y urbanizamos, lo estamos silenciando. Cuando bloqueamos su acceso y conexión con las comunidades, lo estamos silenciando. Los avances en la legislación ambiental han sido insuficientes. Es urgente un cambio de paradigma. Reconozcamos ahora que el río Bío Bío tiene un valor en sí mismo. Las comunidades del Bío Bío se han unido para dar voz al río, redactando una declaración de sus derechos. La declaración es un instrumento que busca proteger y restaurar los derechos del río Bío Bío vulnerados por décadas. El río tiene derechos inherentes a existir, fluir y regenerarse, garantizando el equilibrio y la sostenibilidad de sus funciones naturales. Hoy, este majestuoso río nos necesita. Transformemos al río Bío Bío en el primer ecosistema en Chile en tener una declaración de derechos. Declaración de los derechos del río Bío Bío. Léela, fírmala, compártela. Juntas y juntos podemos hacer que el río Bío Bío vuelva a rugir. Escuchemos a la naturaleza. Léela, fírmala, 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 fír